reactivar el crecimiento, llevar al crecimiento a tasas de crecimiento alto y sostenido, sino hacerlo también con un enfoque que nos permita resolver justamente estas desigualdades. Y de ahí entonces que son tres los pilares que nosotros planteamos para el programa de la Secretaría de Economía, la innovación, la diversificación y la inclusión. Estos pilares los hemos planteado, son complementarios. Y en el tema de la innovación, nosotros creemos que solamente a través de la adopción y adaptación de tecnología que vamos a poder tener o alcanzar un crecimiento alto y sostenido en las próximas décadas. Hoy vivimos, y Monterrey es un ejemplo muy claro de ello, hoy vivimos el desenvolvimiento de la Cuarta Revolución Industrial. El avance de la industria 4.0 cambiará, si no es que ya ha cambiado para siempre, la manera en que estamos acostumbrados a concebir la producción de bienes y servicios. Como sociedad, como país, no nos podemos quedar al margen de esa revolución. Pero tenemos retos, y un reto importante a resolver es que debemos combinar no solamente esa, o entrar de lleno a esa revolución industrial, sino al mismo tiempo resolver los rezagos que tenemos y por tanto hacer una suerte de combinación de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. Tenemos que atender todas y cada una de las necesidades que tienen los sectores y en las regiones del país. Por eso, creemos que desde la Secretaría de Economía hemos de apoyar ecosistemas de innovación a través de programas como ProSoft y PPCI. Es decir, tenemos que apostarle a la innovación y al mismo tiempo cerrar las brechas que existen económicas y sociales de nuestro país.